¿Buscas un grupo musical de calidad para tu fiesta? ¡Ya no busques más! Grupo versátil, Fiesta Tropical Estamos a su disposición para amenizar cualquier evento con sabor y alegría Bodas, quince años, cumpleaños, fiestas y eventos populares Contamos con un amplio y variado repertorio musical para todos los gustos Animación, presentación y responsabilidad nos hacen la mejor opción para su fiesta Llámenos al 801-949-4523 801-949-4523 O al 801-836-5004 836-5004 Búscanos en Facebook como Fiesta Tropical de Salt Lake City Recuerda, deja que la diversión llegue a tu fiesta con Fiesta Tropical Te loco, estás mojado, ya no te quiero